La presidenta de Comunes, Vilagro Navas, dio a conocer cómo está la situación debido al impago del FODES por parte del gobierno. Ella ha mencionado que unas cinco comunas están por colapsar debido a la falta de fondos. Veamos. ¿Saben de alguien que está ocupando el FODES para malversación de campaña? Lo más probable es que lo demanden. El FODES no es para los alcaldes. El FODES es para obras que se han dejado de hacer. Hay cinco alcaldías que ya están colapsando y posiblemente en esta semana cierre. Y están cerrando porque el personal ya no quiere trabajar porque no le han podido pagar. Navas también lamentó la actitud del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien afirmó que el pago del FODES posiblemente se realice hasta después de las elecciones del 28 de febrero.